Decíamos antes del corte donde hay especialistas que confirman que Nuevo León se ha convertido ya en un semillero de la moda, vea por qué. Parte del buen vestir es saber quién eres, a dónde vas y exactamente el lugar en donde vas a estar. Este es un consejo claro que dejó una de las 10 mujeres más influyentes de la moda en México. Lucy Lara, directora de la revista Glamour y autora del libro El Poder de la Ropa. Después de dar su conferencia en el cierre de San Pedro, Burgos Fashion Business Congress también habló de lo accesible que es vestirse bien. La buena noticia de la moda y del buen vestir es que no depende ni que seas tallacero, ni que seas rica, ni que vivas en Estados Unidos. Básicamente depende de ti, de tu buen gusto y el buen gusto se puede hacer, no se tiene que heredar. Con ocho expositores reconocidos a nivel mundial en diferentes áreas de los negocios de la moda, fue como el Instituto Di Moda Burgo durante el jueves y viernes demostró que Nuevo León sigue siendo semillero de la moda. Con imágenes de Edgar Aguirre, Rox García, Noticieros Televisa.